Yo soy del llanto donde florea la copisa, donde el rebote se cura con pazota y alta misa. Yo soy del llanto donde se usa la cotiza, donde el guajibo se limpia los mocos con la camisa. Que en el rajader veleña se recogen las chamisas, la peonada se refugia allá en la caballeriza. Y si hoy el gana obra amar cuando la tarde agoniza. Allá la mujer bonita no se...